Muchos saludos desde Ucrania. Con la nieve, en el medio de este frío, estamos preparándonos para recibir el Cristo que va por nacer entre nosotros. Muchas gracias a todos, a todos aquellos que con su generosidad. Y también ayuda que nosotros recibimos aquí en Ucrania por medio de la organización Ayudo a la Iglesia Necesitada, gracias que con ustedes vamos a celebrar con la fe, con la esperanza, este Navidad en el medio del frío ucraniano. El frío nos habla, pero por el medio del frío nos habla Jesucristo. Él es la nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra luz y nuestra salvación. ¡Feliz Navidad a todos!